Amigos de Tribuna Picante, nos encontramos aquí en la previa frente al Estadio Nacional. A ver amigos, para Tribuna Picante en el Estadio Nacional, ¿hoy día gana Alianza? 2-0, 2-0, diga. 2-0 hoy día, ¿gole de quién? Gole de Barco. ¿Quién le recomendarías a los delanteros de Alianza, ya que tú has sido goleador? A mí también todo lo que juega, nada más, con tanja nomás. ¿Hoy el gallo negro va a estar feliz contigo hoy día, celebrando en la noche? Sí, está bien. Arriba Alianza, muchas gracias, muchas gracias a los amigos. Arriba Alianza, maestro, ¿qué tal? Para Tribuna Picante, muy buenas tardes. ¿De qué parte Lima viene? De San Martín de Porres. De San Martín de Porres, hoy día definitivamente un triunfo blanquiazul. Sí, obviamente, de todas maneras, hoy día un triunfo como sea. ¿Se anima a dar un score o goles de quién? Sí, 2-0. 2-0. Goles de Waterman y Kevin, Kevin Cernan. Dígame, ¿está seguro hoy día el arco blanquiazul con de la Cruz? Sí, de todas maneras hay que dar toda la confianza. Es jugador de Alianza y al jugador de Alianza se tiene que darle toda la confianza. Por lo que está en Alianza. Muchas gracias, caballero. Igual, muchas gracias. ¿Has sabido hoy día gana Alianza? ¿Goles de quién? Ahí todavía no. ¿De qué parte de Lima viene? De Surco. Viene de Surco, alentar aquí a la blanquiazul. ¿De qué parte de Lima viene? Del Callao. Del Callao. Hoy día sí o sí gana Alianza Lima. Hoy día somos. Hoy día somos. ¿Goles de quién se anima? De barco. 1-0 le vamos a ganar a los pavitos. Gol de barco. 1-0. Y el arco de Alianza hoy día está seguro entonces. Asegurado. Sí, todavía Guajajita la va a hacer, la va a hacer. Muchas gracias, amigo. ¿De qué parte de Lima vienes? Soy de Pucalpa, de la selva. ¿Vienes de la selva? Sí, con toda la familia, veo el partido de Alianza. ¿Cuánto gana Alianza el día de hoy? 2-0. ¿Te animas goles de quién? Hay que tenerle fe a ver el Zambrano de cabeza, que hay que reivindicarse, estenderlo con el equipo y el Pirata. Siempre el Pirata, adelante. Y ojo que el Pirata y Zambrano fueron los últimos de bajar del bus hace un instante, cuando llegó Alianza. Tengo ahí la fe intacta con el equipo, más que todo venir con el amuleto, que es la familia. Y esperamos un bonito resultado. Arriba Alianza. Arriba Alianza. Muchas gracias, muchas gracias. Señora, ¿de qué parte de Lima llegan? Los Olivos. ¿De qué parte de Lima vienes? Del RIMAC, hermano. Del RIMAC. ¿Hoy día sí o sí gana Alianza? De todas maneras, viejo. De todas maneras ya ha ganado Alianza. De todas maneras. ¿Crees que el arco de Alianza está seguro con De La Cruz hoy día? Sí, claro. Muchacho recién está debutando, tiene un par de partidos con el equipo, pero veo que tiene seguridad y poco a poco va a llegar con la experiencia. ¿Tiene algo de especial hoy día que Cautelucho no juegue? No, en realidad está, porque el partido pasado demostró que no es el delantero que normalmente lo pinta. No tiene buena ubicación, todo eso, pero creo que no. No pasa nada. ¿Confiamos en Waterman y en Hernán Barcos? Claro, de todas maneras, hermano. Tenemos dos buenos jueves. Muchas gracias, hinchas. ¿De qué parte de Lima vienes? Yo te dije que los puro puro puro. ¿De qué parte de Lima llegan? Lima, Lima. ¿De Lima, de Lima? Independencia. Independencia. Hoy día somos Alianza. ¿Cuánto gana Alianza? Dos uno. ¿Te animas a goles de quién? Waterman y de mi compadre el Pirata. Pirata. 2-0 el Pirata. 2-0 el Pirata. ¿Hoy día hay confianza en el arco de Alianza? Por tu. Claro. Hay que apoyar, hay que apoyar nomás. Muchas gracias. Y así, agradeciendo al público que se conectó a nivel nacional, Pablo López Orozco Malportilla se despide desde el Estadio Nacional.